Hasta luego amor, no te digo adiós, solamente hasta luego, porque adiós es demasiado, me produce mucho miedo, hasta luego cariño, hoy me siento como un niño, lleno de juego y de vida, en ti encontré mi salida, aunque no te lo creas, en ti encontré mi salida, mi salida. Mi salida a la vida, mi salida a los sueños, mi salida al amor, mi llegada a tu encuentro, hasta pronto vida, te veré en un instante, porque sé que tú me inspiras, y contigo sigo adelante, y si un día no me quieres, te diré, si lo prefieres, que cuando dije hasta luego, es porque de nuevo te llego. Mi salida a la vida, Mi salida a la vida, mi salida a los sueños, mi salida al amor, mi llegada a tu encuentro, hasta pronto vida, te veré en un instante, porque sé que tú me inspiras, y contigo sigo adelante, y si un día no me quieres, te diré, si lo prefieres, que cuando dije hasta luego, es porque de nuevo te llego, eres mi salida a la vida, eres mi salida a los sueños, eres mi salida a los sueños, eres mi salida al amor, eres mi llegada a tu encuentro.